muy buenas gente qué tal cómo están sean bienvenidos al canal en esta ocasión traemos otra vez otro vídeo con cámara como los primeros que se subieron a este canal y pues en este vídeo vamos a estar hablando de principalmente de los eventos que se van a venir de la ufc con número pues a los eventos que son el 294 295 y 296 los cuales son los que faltan y se están haciendo unas carteleras bastante bastante buenas comencemos con la cartelera del 294 la cual va a ser en abu dhabi el 21 de octubre del 2023 donde el combate estelar va a ser un gran combate por el título de peso ligero entre charles olivera en contra del campeón es la maca chef pero en esta ocasión vamos a hablar también de los combates interesantes que hay dentro de la cartelera porque va a ser una muy buena cartelera para abu dhabi podemos arrancar con el debut dentro de la promotora dentro de ufc al fin llegó el debut de sharabutin magomedov ese combate va a estar muy bueno vamos a ver si sharabutin es todo lo que están mencionando de él se va a enfrentar en contra de bruno silva quien en la ufc tiene un récord de cuatro victorias y tres derrotas de hecho viene de perder contra brendan allen yo creo que es un rival un poco a modo para sharabutin para que pueda conseguir una victoria esperemos que sharabutin pueda demostrar que no vino aquí de paseo ya que viene invicto tiene un récord de él actualmente de 11 victorias y cero derrotas entonces va a ser muy interesante verlo dentro de la promotora con los mejores como tal porque no cualquiera entra a la ufc entonces vamos a ver cómo le va a sharabutin esperemos que no sea de esos prospectos que nomás llegan a ufc y no ganan y se terminan yendo pero yo creo que él va a ser un show seguro porque tiene muchas finalizaciones dentro de su récord entonces yo creo que va a ser un show seguro ese combate el siguiente combate del que quiero hablar es el de magomedan calaep en contra de johnny walker la cual es un combatazo dentro de los semi pesados ya que johnny walker viene reviviendo un poco más su carrera ya que tuvo un bajón pero ya logró conseguir tres victorias consecutivas y enfrentándose a rivales un poco complicados como paul craig o anthony smith entonces vamos a ver qué es lo que le depara a johnny walker está enfrente de ancaleb yo considero que este combate sean calaep lo logra llevar al suelo a johnny walker es posible que se lleve la victoria en calaep pero si no logra llevarlo al suelo walker es capaz de terminar el combate para mí es uno de mis favoritos dentro de la ufc johnny walker y la verdad fue uno de los primeritos que empezaron a gustar cuando empecé a ver ufc cuando lo veía peleando pero recordemos que en calaep viene de su último combate el cual fue una pelea por el título donde empató contra john blachovic dentro de la ufc solamente ha perdido una vez en contra de paul craig de ahí en más todas las ha ganado este viene bastante bien yo siento que más bien también fue un castigo para ancaleb el no ir por el título que está vacante debido a su combate que tuvo contra john blachovic y pues nada vamos a ver cómo le va yo también siento que al puatán pereira lo quisieron cuidar un poco porque sabían que si lo ponían contra ancaleb y ancaleb lo lograba llevar al suelo no era un blachovic que nomás lo iba a mantener en el suelo y con poquito granón pero pues vamos a ver cómo le va ancaleb en contra johnny walker es un combate bastante complicado para ambos porque ambos tienen herramientas para terminar el combate bastante bastante fuerte seguimos con el siguiente combate de esta misma cartelera que para mí es bastante interesante el cual es el de muhammad mocaev en contra de timelio timelio obviamente tiene más experiencia dentro del octágono de ufc que mocaev porque ya tiene ocho victorias y diez derrotas o se tiene 18 combates aunque tenga un récord negativo viene dos victorias consecutivas cuando le ganó victor al tamirano en junio entonces vamos a ver cómo se depara ya que pues de igual muchas veces este tipo de experiencia dentro del octágono suele salir a flote en los combates pero enfrente tiene a mocaev el cual viene de hacer un combatazo en marzo contra ya el filo donde estuvo a punto de ser sometido con una llave de rodilla la cual se veía bastante bastante profunda y no se terminó rindiendo y le dio la vuelta al combate de ganando él por un mataleón entonces bastante interesante este combate mocaev se está haciendo uno de mis favoritos vamos a ver si sigue con esa misma energía para poder ser ya cambiar de ser un prospecto a ya ser alguien a tomar en cuenta para el título entonces pues va con un récord de cuatro victorias y cero derrotas dentro de ufc actualmente su récord es de 9-0 vamos a ver cómo le va y pues combatazo la verdad y pasamos al siguiente combate el cual es el combático estelar de la noche el cual es el de paulo costa en contra de cansa china la verdad este es un combate bastante bueno cansa china es un prospecto que todos le están poniendo el ojo que últimamente yo siento que con todo lo que está pasando fuera del octágono con él este está afectando un poco su carrera para mí pero pues igual lo que ellos quieren hacer es vender entonces las polémicas venden viene con un récord de seis victorias y cero derrotas china este ya ha pasado por encima como de kevin holland de gilbert bond y si yo siento que chima se puede llevar el combate ante paulo costa fácil si lo logra llevar al suelo y lo somete ya que ya ha demostrado que si él sale decidido puede acabar un combate muy rápido porque a kevin holland no cualquiera lo termina así como lo hizo él porque lo hizo ver fácil por otro lado tenemos a paulo costa el cual viene con un récord en ufc de seis victorias y dos derrotas últimamente casi no ha peleado dentro del octágono su último combate fue en el ufc 270 donde se enfrentó camaro usman en contra de edwards donde perdió usman su título cuando se enfrentó a luz rojo un histórico la verdad pero ese combate para mí fue uno de los peores que he visto este ambos estaban muy cansados y la verdad fue un combate para mí muy enfadoso muy aburrido porque ambos estaban exhaustos y si eso del tema de la condición es paulo costa no lo logra arreglar contra chima efe chima efe no lo va a perdonar chima efe es alguien que aprovecha de cualquier error del rival para poder convertirlo en victoria entonces esperemos que que costa se haya tomado en serio el combate él ha estado poniendo muchas cosas en redes sociales tirándole a chima efe entonces quiero pensar que si se lo va a tomar en serio y que va a ir a a fondo para querer ganarle y quitarle el invicto y ser la primera persona en ganarle a chima efe este combate yo considero que si chima efe le aguanta el primer asalto a paulo costa este y no se quiere poner a intercambiar golpes chima efe puede llevarse el combate fácil lo puede someter ya sea en el segundo o tercer asalto pero si chima efe sale a querer ganarle por golpeo yo siento que esa iba a ser al revés va a terminar ganando paulo costa y bueno ya pasamos al último combate el cual es el combate estela el cual es el de islam a cash en contra echarse olivera por el título de peso ligero estos dos en la segunda vez que se enfrentan la primera vez macashe logró demostrarle a olivera que él es superior y lo demostró que fue muy fácil tras ganarle en el segundo salto por un triángulo de brazo pero en esta ocasión yo creo a como viene ahora si charles olivera viene con otra mentalidad mucho más fuerte recordemos que olivera viene también de ganarle a darius bien por golpeo es lo que me ha estado sorprendiendo olivera que cuando más lo ponen como el menos favorito siempre sale y demuestra que todos estamos equivocados y por más que él demuestra que él es mucho mejor que la mayoría de los golpeadores como fue gay chip o ir chandler ferguson éste él ha demostrado ser alguien bastante fuerte y le ha demostrado este que él se merece estar pues es que para mí él merecía ser el campeón justamente el título lo perdió con gach y por y no lo perdió contra gach lo perdió contra la báscula ese fue el problema de olivera y ya cuando lo quiso ir a recuperar contra macashev macashev venía con esa hambre que le hacía falta a olivera en esta ocasión yo quiero pensar que olivera va a venir con esa hambre y va a demostrarle o le va a ser más complicada las cosas a macashev recordemos que macashev viene de su defensa titular en contra de volkanovski donde no quedó bien parado frente al público ya que mucha gente lo vio perder dentro del octágono este combate yo creo que va a ser bastante interesante muy difícil en mi opinión ambos tienen mucha experiencia que es en su debido tiempo le voy a hacer un análisis antes para tratar de sacar un ganador ahorita sin frío a mí me gusta como pelea macashev pero su última presentación contra volkanovski no fue la mejor no vi ese macashev que había visto contra olivera que había visto contra bobby green que había visto contra dan hooker entonces siento que le afectó mucho que cabí no este sal no saliera a su esquina no sé siento que eso fue lo que le afectó mucho pero pues vamos a ver cómo se desarrolla en esta ocasión cualquiera de los dos resultados para mí va a ser bueno ya que ambos son muy buenos para ser campeones la verdad y vamos a ver qué es lo que nos espera igual lo más probable es que si llega a ganar olivera le van a terminar dando la revancha a macashev para hacer así la trilogía va a ser un combatazo y pues nada ustedes qué opinan esta ha sido la cartelera 294 voy a subir tres vídeos de tres carteleras distintas porque no quiero hacer un vídeo de media hora por ustedes quién creen que gane macashev o olivera para mí está muy complicada cualquier resultado me sirve yo preferiría no sé como de esas veces que dicen mi cabeza dice macashev mi corazón dice olivera y bueno chicos hasta aquí voy a venir dejando el vídeo este espero que les haya gustado este tipo de vídeos yo creo que los va a traer un poco más seguido ya que también me toman un poco de menos tiempo y a su vez en su tiempo le dedicaré a estas carteleras sus debidos vídeos individuales con llamas dedicados un poco ya más investigados en cuanto a números y todo para tratar de sacar un ganador dentro de los combates bastante buena esta cartelera que se aproxima en octubre y bueno van a ser tres vídeos los que voy a sacar este va a ser el 294 295 y 296 para no hacer muy largo el vídeo si les gustó los invito a dejar su me gusta suscribirse si quieren ver más contenido como este y para déjenme en los comentarios para ustedes quién ganaría macashev olivera los leo nos vemos para la próxima yo soy el mac adiós